Vamos a otra información, hablemos de los casos de violencia que se registra en el país. Estamos hablando por lo menos de más de 1138 casos que se han registrado de violencia en lo que se refiere a agresiones sexuales y estruco en el país y 31 feminicidios a la fecha. De enero a la fecha, la Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia recibió 1.138 denuncias de delitos contra la libertad sexual, es decir, estupro y violaciones en el país. En el mismo periodo se contabilizaron 31 feminicidios. En el periodo citado, los delitos registrados son de estupro 313, violaciones 489 y violación de infante, niño, niña o adolescente 330. La región donde más casos se registraron es en Santa Cruz con 566, seguido de La Paz 213 y Potosí con 80 casos. En lo que va de esta gestión, se registraron 31 feminicidios, además de 47 tentativas de feminicidios con relación al asesinato de mujeres. La Paz tuvo más casos, 10, seguido de Cochabamba con 8 y Santa Cruz con 4. En los últimos días se registraron dos violaciones y un feminicidio. La víctima fatal fue identificada de 34 años, esto en La Paz. Y los otros dos casos de violación se registraron en Empando con una víctima de 2 años y otro en Potosí con la víctima de 29 años, quien tiene discapacidad mental.